De Andrés Caicedo, en las garras del crimen. Acaba con mis fuerzas, húndeme de frente, abandóname en la criminalidad. Mick Shager, Kate Richards, Tumbling Dice. En la fecha a que supongo no muy tradicionalmente fatídica de un 23 de diciembre, me recibí de licenciado en literatura. Mis costumbres solitarias de poquísimo trato con los intelectuales me habían preservado de toda ponzoña en el alma, y al no conocer aún el éxito precoz, digamos Scott Fitzgerald, a los 23 años, o en nuestro medio el caso más prosaico de este muchachito Lemos, que a los 16 publicó, antes de degollarse, una extensa novela sobre dos niños que descubren el amor por medio de la vencedrina. Me sentía impune a cualquier clase de desencanto, melancolía o al común arrepentimiento del hombre de letras que al madrugar sabe que la bohemia tropical o la vagabundería echaron a perder su pasado día. Nada, mi salud física era perfecta. Altura mayor de la normal en este país de Cáceres, rosadita la piel, ausencia total de ojeras, pelo abundantísimo, sistemáticas escaladas a picos no demasiado peligrosos de la cordillera occidental andina, y siete piscinas, formato olímpico, todas las mañanas. En cuanto a mi salud mental, alimentado como fui con frondosa coliflor, pescado bien escogido y pan moreno, se fue fortaleciendo por una disciplinadísima lectura de los poetas clásicos, los filósofos agnósticos y los novelistas de descripción psicológica y escueta crítica social. Fundamental es advertir que me abstuve de concederle importancia a la dulzarrona mortandad de los románticos y que refuté en discusiones que fueron grabadas, mimeografiadas y ampliamente difundidas en mi universidad, los cultores del fantástico y de sus torcidas ramificaciones horroríficas, por no decir horrorosas o policíacas, generillo este que parece inventado para la KGB y que yo consideraba último refugio de los mediocres, de los frustrados fácilmente y de los decadentes a conciencia, pecado que aseguró San Ambrosio en su séptimo misterio de la llave ser el peor ante los ojos de Dios en el infierno. Tenía, eso sí, ganas terribles de que mi carrera en formación pudiese disponer del tiempo completo. No me pareció mejor opción que alquilar un localcito en un edificio más o menos destartalado y decididamente polvoriento de la calle novena con carrera octava, frente a ese baluarte de la educación marista que hoy ha sido convertido en juzgado para criminales de la peor estofa. El precio del alquiler era tirando a razonable, aunque un tanto no muy módico, pero sí bastante comprensible, sabiendo cómo van las cosas. Dos mil pesos al mes, sin contar agua y luz. La oficina era de color ocre recién pintado, techos altos. Ahora paso las noches durmiendo en las calles y soñando que el techo desciende hasta aplastarme y allí despierto con los huesos fríos y tragando polvo. Y puertas de caoba. Me la imaginé toda llena de libros y uno que otro afiche. Sonreí al pensar cuántos de mis compañeros de grado no empapelarían las paredes con afiches de la revista Oacle que mudarían puntualmente a cada nuevo envío. No, yo colgaría, mirando hacia la multitud más allá de la ventana, el macizo, implacable, un tanto stalinista perfil del gran Giovanni Guareschi. Entonces firmé contrato por un año. He perdido la cuenta del tiempo que ha transcurrido desde aquello hasta ahora cuando escribo estas líneas con pluma desgastada y mano temblorosa y vengativa. Han sido meses o años, no lo sé. El tubo de la perdición no tiene fondo. Con ayuda estrictamente parcial de mi madre, la pobre viejecita que hoy se niega a verme y que recluida está en la cama, su pena triplicada por mi pena o al revés, su dolor sosegado como puntuales dosis de morfina que le administra el médico, mi tío Enrique. Menos mal. Instalé mi amplísimo, limpísimo y fervoroso escritorio de roble americano, sala de espera con muebles comprados a crédito, todos mis libros y con clavos de acero coloqué muy correctamente en la puerta de entrada el aviso que en macizas y convincentes letras de molde rezaba. Marco Capurro G., licenciado en filosofía y letras, Universidad del Valle, escritor. Se redactan memorándum definitivos, textos publicitarios, artículos variados para magazine, alegatos jurídicos, argumentos filosóficos en orden primero de complejidad, poemas de amor y de gesta, cuentos y novelas. Dispuesto todo así, me senté a esperar y a los dos minutos de impaciencia a escribir la primera línea de la página 101 de la novela que preparaba entonces y que hoy he perdido, compuesta por diez larguísimas reflexiones de un clérigo transportado a lomo de India desde el puerto de Buenaventura hasta el Valle del Cauca, con un epílogo no menos vasto y en tercera persona de las formas crecientes del delirio que se apoderaba del carguero de turno al divisar la tierra que pondría fin a su pena. Escribía, un día te acordarás de mí, tú, te lo prometo. Sería extenderme demasiado resumir aquí la historia de los amores que el clérigo dejó en España cuando tocaron a la puerta. ¡Toc! Y en mis malas noches lo he seguido oyendo. Con la perplejidad un tanto ginecocrática del que se dispone a abrir cualquier puerta, interrumpí mi labor, refilé el mosaico y con excesiva torpeza abrí. Ante mí se encontraba una señorita de pelo color platino tapándole por completo el ojo derecho con clarísimo estilo de pica-bubán popular y prohibido allá por los años 40 y yo enrojecí tanto o más que la boina que ella lucía de solo pensar el terminillo que me introdujo no sé cómo y a una rapidez extraordinaria en terrenos de una literatura y aún más de su bochornosa adaptación al cinematógrafo que yo sin desconocerlos los juzgaba perniciosos y de interés social nulo. Tropecé con las cosas ahora no recuerdo cuáles una valija la suya o la mía y no había terminado de decirle a la orden cuando ella muy segura y de piernas largas entró y cerró la puerta con un clam que ahora es el que me despierta. Se demoró en sentarse pero habló todo el tiempo. Me temo que no me queda otra opción que consignar la escena en diálogo directo recurso y no necesidad de estilo que siempre he considerado ligero tramposo y que atenta precisamente con la que yo creo o creía función primordial de la literatura la densidad de efecto pero el hombre que ha caído no tiene por qué hacerse exigencias con voz que espero que no me haya salido de epífano le pregunté su nombre Verónica contestó apretando los labios Lake acaso dije yo porque el parecido y talante con aquella antigua actriz de cine era enorme y porque en ese caso yo he debido estar vestido más de acuerdo a las películas de gángsters que hacía ella por lo menos con sombrero pero con este clima con cigarrillo pecado a los labios pero no fumo además he detestado el cine desde pequeño ella me miró un tanto asombrada no mucho no muchito Nonis dijo pero no le quiero dar mi verdadero nombre por lo menos en este momentico no pongamos que mi apellido es Urdinola venía de comprar un papel sellado y vi su anuncio al otro lado de esta oficina queda una destintería y se rió entre jiji y un je profundo continuo el hecho es que tengo una hermana que sufre mucho de una enfermedad muy grave muy grave pero eso sí muy digna y yo la adoro entonces lo que quiero es escribirle una dedicación bien bonita si fuera posible larga digamos unas 120 páginas a doble espacio ella en realidad es una escritora lo que pasa es que ya no escribe la enfermedad no la deja ¿ha publicado algún título? publicarlo no tampoco creo que tenga calidad de publicación tiene 17 años ¿sabe usted? nosotras pasamos la niñez en los páramos del acantilado del océano pacífico mi padre explotaba una mina de mármol crecimos en casa confortable pero el clima era malsano me recuerdo jugando a las muñecas bajo la lluvia aparte espantado la posibilidad de orientarme por la vertiente de la novela gótica para la dedicatoria que la señorita Verónica me pedía mi escalofrió ni la inmutó afuera rechinaba el sol implacable ¿será posible una forma de escritura diferente a la verbalización cada vez que un diálogo se interrumpe digamos por una reflexión ¡ay Dios! continuó supongo eso sí que el clima era propicio para la descripción de la tristeza dejó de jugar conmigo las muñecas y se encerró a escribir eso fue entre los entre los nueve y los quince años unas doce mil páginas a mano letra menuda como pata de turcasita recién nacida se me hizo brillante la comparación aunque no se sienta del enojo de tener que acordarme de Leonardo Fabio y la apunte en mi cuaderno de notas si pudiera escribir ahora dijo ya sería distinto tiene toda la experiencia de su enfermedad y supongo joven que estará de acuerdo conmigo en que mientras los puntos de vista de ustedes los hombres me señaló con el dedo meñique y yo me desempolví el vestido alcanzan a madurar a los veinticinco qué edad tenía yo en la época de la entrevista que narró nosotras las mujeres los tenemos listicos a los dieciséis o es que van a decir que no no dije menos intimidado que de sincero acuerdo sentí alegría ella se había sentado pero no le gustó el cuero de mis muebles y volvió a pararse habló con nostalgia agitada y muy sufrida su inspiración constante me acuerdo voraz habría cristalizado en un estupendo estilo y en una profunda complejidad argumental pero ya ve dijo ese ve con un tonito que me recordó antiguas pesadillas en las que al despertar encontraba frente a mí el croquis la silueta de una figura por lo general bella y siempre femenina cuyos interiores bulbosos eran precisamente los que me habían atormentado en sueño no escribe más no puede se sentó en mi asiento detrás del escritor se llevó las manos a la cara suspiró demasiado profundo y se levantó de nuevo el ojo izquierdo era negro y muy grande y con ojeras arriba y abajo recuerdo que pensé pero qué enfermedad es y no será contagiosa mas sentí pena de preguntar resolví que era tuberculosis yo también me he sentido muy decaída dijo ya sin lamentarse como si informara sobre un hecho y sé que una dedicatoria bien bonita me levantaría el ánimo como una especie de biografía en la que yo y casi se hunde la uña del dedo índice en su grandote corazón llevaría el segundo papel en importancia en tercera o en primera persona inquirí en tono profesional y luego ni me le acerco al tufillo pseudo poético de la segunda persona difundido en nuestros medios por algunos malhadados mexicanos que estarían mejor cantando rancheras en tercera dijo con mucha seguridad y luego un tanto desafiante usted firmaría el escrito ¿no? torcí los ojos hacia un techo sin vida y el cuello me crujió y la miré de nuevo doloroso pensando voy a acceder le pedí se sentara en tono más o menos definitivo me obedeció pero estuvo palmoteándose todo el tiempo las rodillas a mí que me pone surumbático ese movimiento me explicó que era dos años mayor que su hermana aunque usted no lo crea ¿cómo aunque usted no lo crea? ja gritó casi y después es un modo de decir este es un asunto poco común ¿saben? dije pelando mi horrible empalizada de dientes amarillos así que antes de formalizarlo quisiera más explicaciones por lo menos preliminares pensé de no ser por los puntos suspensivos yo no tendría nada que envidiarle a Philip Marlowe pero rechacé la idea o la enrevesé mejor con el recuerdo de la discusión que sobre ese personaje sostuve en el auditorio principal con Orlando Toro un alumno aventajado aunque un tanto histérico y decididamente colonizado que murió a los tres meses en medio de una borrachera y con la cabeza bajo la triple rueda de un camión flap reventada como madura sandía pero mi cliente ya venía diciendo en realidad todo el tiempo me la he pasado cuidándola quiero decir desde que no seguimos jugando a las muñecas nadie me cree pero cuando mi papá salía hasta el tetero le daba la recuerdo haciendo los últimos suspiros de delicia y luego oyendo escribir largos poemas sobre la experiencia de mamar la leche en tetero de plástico ah que días aquellos ¿podría echarle una ojeada a esos manuscritos? pregunté más con interés literario que detectivesco ¿cómo? ¿fue que pensé lo que acabo de escribir? entonces ¿qué es lo que estoy ahora? ¿un policía de película metido a relatar brevemente? las fuerzas no me dan para más su desgracia no imposible si se da cuenta me mata no puede pararse de la cama pero no sabe usted la de hierbas que conoce además ella guarda en secreto la llave del baúlcito en donde están los manuscritos pero no se preocupe usted que yo lo voy a dejar inventar utilizar su imaginación tampoco podemos obligar a un escritor a plegarse los caprichos de dos niñas ridículas aquel podemos me preocupó más pero después sus palabras me hicieron pensar en los caprichos porque le había salido como encrespadito como todo con sentido y lindo ella compartía también mi ensoñación pero la he debido sentir dentro de sí mucho más urgente e importante porque fue la primera en interrumpirla para explicarla ay se ve tan aristocrática así toda recostada yo apunté la frase con el pelo tan largo y tan rubio miró su reloj se levantó asustada pensé que me hubiese gustado en mis niñeces jugar a las arañas con ese par de rodillas estaba realmente muy nerviosa bueno explicó y qué más desea el lector explicó contó dijo musitó intercedió requirió civiló esta última palabra para enriquecer el conocido y monotonismo axioma del fanfarrón y pseudo vanguardista julio cortázar los caminos sin fin de la vana literatura supongo que vendré todos los días e iremos charlando con el señor capurro dígame marco si no es molestia me da lo mismo marco que capurro ambos nombres me suenan a piscina quise reír pero memoricé la salida para anotarla después todavía quedaba algo muy importante por tratar así que dije con el aire más angelical del mundo entonces me decía si que no es sino acordar un horario y que ahora trata tratemos de los asuntos enojosillos pero de rigor como los costos y las horas que usted tiene disponibles casi le digo para usted todas pero volteé un tantico el cuello hacia la ventana olí el calor y puse los ojos de indio divisando por primera vez el valle trabajo en la novela que puede ver sobre el escritorio hizo como una especie de ah de curiosidad y aprobación y progresó como en medias lunas hacia el manuscrito y ojeó me parece el párrafo más pobre de la página 101 mientras yo intentaba dar razones diciendo eso lo hago de 8 a 12 de la mañana la hora en que me cogió usted y mire quiere la biografía para una fecha determinada me parece que en cuestión de 15 días me parece correcto posee una enorme capacidad de trabajo eso veo se burlaba bueno dije como por no decir y me senté ella miraba su reloj por trabajo de mes entero cobro 7 mil a usted le voy a cobrar exactamente 3 mil 500 ni sonrío siquiera me los paga en dos contados si le queda mejor si pero el primero no mañana por la tardecita entonces quedamos si me dio su mano seca como pared exterior de acuario y luego un consejo no le hable de esto a nadie escritor que cuenta su obra antes de terminarla se le quedará en veremos y se despidió con el el que pone fin a mis pobres sueños al otro día volvió a la hora convenida con el ojo un tanto más claro y agrandado por no sé qué emoción que me excluía yo la había esperado desde la una y media hecho un erizo de nervios después de pasar la noche en vela repasando mi índice de libros prohibidos y lo confieso salvando en consensuda operación algunos volúmenes del ostracismo recuerdo que ese primer día de trabajo después de irse mi dama misteriosa yo pasé por una alegría alborotadora de cerrar temprano la oficina para irme a mirar montañas pensando en el posible tema a escoger mujer casi niña encamada antes de tiempo consumida de aristocracia precocidad muerte prematura la cosa no me gustaba ni cinco aquello me había remitido al ejemplo más obvio de la familia bronte a Paul tan ridículo en su suficiencia digo llegaría a aceptar como hecho normal el colmo de componer una novela con todos los elementos que yo había atacado tan lúcida tan elocuentemente desde mis años de bachillerato resolví en todo caso y como salida extrema que los opiómanos y los dipsómanos eran mejor y más digna opción que la novela tan pretenciosamente redescubierta y llamada negra por críticos pasajeros y hasta con sus plumitas y de las que eran autores principales Raymond Chandler Dashiell Hammett y James M. Ken al primero siempre lo relacioné con el Ben Fo H.P. Lovecraft por esa afición definitivamente maricona hacia los gatos para no hablar de Ross MacDonald causante directo de que yo tajara mi larga relación epistolar con el español Miguel Marías recuerdo sobre todo discusiones sostenidas sobre las sendas cartas entre Stevenson y James cuando me espetó en papel de 35 gramos y por ambas caras que consideraba aquel como el mejor y más profundo escritor vivo Gulp en esa época yo me podía dar el lujo de sentir orgullo por no escribir pero ella volvió contenta por la impuntualita aunque con una amargura que me impresionó por lo distinta y por lo que parecía tan esencial a ella como se lo hubiese tenido adentro desde que nació y yo lo juro no se lo había notado el día anterior sería porque se trataba del primer dinero ganado en mi profesión que lo noté la mano un tanto más grave y áspera cuando me extendió el cheque correspondiente no cometí la imprudencia no cometí la imprudencia de mirarlo el mechón corto platino lo tenía igualmente dispuesto aunque había aparecido unas tanticas arrugas enhebrando las ojeras del ojo derecho producidas según me dijo por la pésima enmoche que le hizo pasar su hermana verdad que es curioso o imprudencia mía o signo del destino no haber preguntado nunca el nombre de la otra pues había gemido y se había jalado el pelo y dicho cosas muy horribles contenta estaba de verme y mucho pero enojada con su hermana y como le expliqué mis planes de crear una narración con base una niña que renuncia a un mundo por orgullo porque el mundo no le alcanza porque ella es mejor que la cultura que pertenece la misma que día a día desvirtúa conciencias se mostró un poco reticente pero aseguré ya la haría parecer en la cama y enferma y todo muchas más bellas que tantas peladitas que andan por ahí volteando entonces gruñó había gruñido el día anterior la nariz se le increspó y me dijo con el ojo llamante malignamente es que ahora no quiero hacerla parecer bella quiero castigarla por todito lo que me ha hecho y estiró el brazo hacia mí subiéndose muy rápido la manga y yo miré atajando la respiración había allí desde las muñecas a las venas del codo cinco clarísimos surcos de uña furiosa que ni han madred en su peor película me avergonzó de nuevo la referencia inmunitaria de mi pensamiento no hay cosa que deteste más que la pseudo cultura de trivia cinematográfica en todo caso no supe qué decir y con ganas de soberle su bracito fui guardando las diez páginas que ya tenía escrito de alabanza a su querida hermana afortunadamente ella comenzó a hablar a darle forma parcial a una agitación que sufría ya desde mucho antes nadie sabe lo exigente lo grosera lo cruel que es que el cafecito con su menjurje raro que la muñequita coja que el lapicero para escribir las melancolías diarias cuando al menos se ocupaba de algo pero ahora no es sino pasársela mirándome a la cara y con esa belleza que destella pero yo sé que me mira con envidia porque lo que yo tengo de especial ella no lo tuvo ni lo tiene ni lo tendrá jamás ella claro la mujer más bella mi boca mi cara mi piel tan suave empezó a darle una tembladera que la hizo ver tan frágil y tan desamparada y como si se diera dentro de otra naturaleza opuesta casi a la que yo había conocido el día anterior así que fui y busqué en el pequeño pero básico butiquín uno no dos valium blues pero sus pasos se acercaban y su respiración traqueteaba demasiado como para que mis dos manos obedecieran su tumbar cosas creo que una porcelana entonces una de sus manos la derecha como zarpa me agarró de la nuca y zarandeándome he debido perder un millón de pelos me obligó a alzar la cara para que viera todavía más que con la izquierda que se había apartado el mechón colgante y entonces que me estaba exponiendo la costra el pellejo tieso la lepra no ella me arrojó café hirviendo y bien oscuro como es su gusto esta pobre cara mía porque yo no le traje a tiempo la muñeca que cojea no pude decir nada me tocó echar cara a mis recuerdos de cuando en compañía de mi madre tuve oportunidad de observar David de Frick's Land habían copiado de esa película la idéntica escena de atroz violencia o fue al revés entonces ¿por qué es semejante su misión? ¿por qué? pregunté ¿por qué no se va a otra parte? ¿por qué no la abandona de una vez? no me dijo con voz tan ronca que casi no reconozco como suya quiero que tenga una larga vida y que usted escriba una novela más larga aún sobre las maldades que ella me hace quiero que usted la describa horrible e impacable y que esta desfiguración facial mía se le transmute a ella pero por dentro que la vaya carcomiendo el alma no me importa pagar 20 veces más quiero que cada semana me tenga un capítulo mi portura se efectuará por el sistema de entregas y dio un soplido y se fue esta vez sin azotar la puerta no llevaba boina ni reloj y le habían crecido los pelos de las piernas parecía heroína de otro género ya no sé cuál ni de qué calidad ni de qué arte me dolió quedarme tan solo me tomé los 20 miligramos de blues y antes de que lo sintiera apaciguar adentro las ideas habían empezado a surgirme rápido y duro en la cabeza ya no sería Poe ni Patrick B. Bronte ni las desventuras de una especie de joven weather hermafrodite prevalecería el doble punto de vista ambiguo y no anulativo de Henry James ¿por qué? ¿cómo poder estar seguro de que Verónica no le infligía maldades iguales o peores que las que su hermana administraba y si la menor se había visto obligada a guardar cama debido a terrible maquinación tipo ¿qué pasó con Baby Jane? que valga al menos como ejemplo porque como exploración es ridícula y otra cosa ¿acaso Henry James no escribió toda su vida novelas por entregas? ¿sí o no que ilustre predecedor tenía? otra cuestión era ¿cuál de las dos alcanzaba a ser más importante como mujer? ¿cuál en su niñez fue muchísimo más bella antes de que empezaran las hostilidades? concebía argumentos de incesto con el padre difunto pródigo ¿por qué no? un viejo fanático y dos jóvenes cazaderas en la soledad de los últimos parajes de la cordillera occidental pensando todo el día en la visión del mar allá de la ciudad acá obligativo paisaje para una pasión tenebrosa única y excluyente pero entonces ¿cuál de las dos era la preferida? resuelvi que Verónica única a la que conocía y que tantos momentos de gozo me había regalado con su presencia ojo tapado o no la otra entonces por odio le quemó la cara después de intentar por todos los medios parecerse a ella y aquí cerré las ventanas salí alelado e indiferente al mundo que me rodeaba pues estaba dándole mordisquitos al más sublime de los temas el de la suplantación de personalidad la hermana recluida había tratado de parecerse a la otra en su totalidad física y espiritualmente para ganarse los favores del padre personaje que sufriría como lot del prolongadísimo éxtasis de la paidofilia la pequeña hermana trataría pues de suplantar a Verónica y de conseguir con éxito ser su facsimil una de las dos muy posiblemente la que sirvió de modelo se haría innecesaria y tendría que desaparecer ahora no me cuesta nada confesar que este tema de fuente kierkegardiana del hurto de la personalidad me fue sugerido en primera instancia no por la lectura de los difíciles tomos del filósofo sino por la obra maestra del cineasta que es primo hermano de Ingrid Bergman y cuyo título no menciono para no pecar desnovismo y pedantería persona amilanada por las virtudes de la otra persona reducida a la nada he allí mi argumento en la calle me molestaron todos los niños ante mi aire lewisiano una chica de lo más linda me aseguró burletas que si no cerraba la boca se me iban a entrar las moscas y a punto de atropellarme estuvieron bicicletas taxis y un camión cuyo chofer venía maldiciendo todo el camino desde Buenaventura así me recluí de nuevo en mi oficina y escribí y escribí y me sentía como con ríos por dentro y las piedras no chocaban o yo me deslizaba sobre ellas y no tenía quejas para con el mundo y ni me di cuenta de la noche a la que detesto y así vinieron el primero y los otros nuevos días y cuando me cansé de estar sentado adopté las posiciones de Hugo del doctor Itard de The Valslock de Hemingway el sumergido de Virginia Wolf el llamado 69 de Gertrude Stein y Alice de Toklas y como yo no participaba de la luz ni me arrebrada la oscuridad mi madrecita iba a socorrerme con sándwiches de queso y pepsis y en la mañana del viernes un día antes de la hora en que se suponía debía visitarme Verónica una botella de vino Santo Tomás rosado que degusté con fichina dulzura y un tanto de borrachera pero no me hice recriminaciones porque para el momento en que mi amor llegara yo le tendría a modo de que fuera y atormentara a su hermana dos entregas de mi obra maestras en leta tan pulcra que los que por esto le dieron el primer premio al malnacido Ergan Pou por su manuscrito encontrado en una botella habrían hecho el rejejoy y la curvatura de haber podido yo alterar el curso de la historia entonces sucede a las 9 de la mañana de un diciembre que supongo que en el mes de la alegría salgo a pasear con mi carpeta bajo el brazo leyendo sin marearme las primeras palabras que me legarían la posteridad despreocupadamente me fui caminando hacia el leñoso norte de la ciudad más o menos llenecitos de jóvenes que revoloteando se preparaban para siesta y fiesta todo eso ellos tal vez no lo advertían en el verano de las golondrinas arrebatadas por la luna de las enchamarcadas y si me dejan de mangos pintones y grosellas enmarquecidas pero concluyendo vamos y acortando el sano orden de las vidas pues acontece que decido torcer esquina y antes de dar el paso en el otro lado tropiezo con un resplandor que me obliga a apartar la vista hasta de mis palabras y ella ante mi lector y más bonita que nunca a la verónica del nombre falso y al ladito su hermana tan exacta ella que tuve un acceso hoy es absceso de timidez primitiva y no supe a cual de los dos saludar primero venían cogiditas de la mano ambas con boina y con el pica bupan llamándose a la luz pública con una escaradísima belleza radiantes de admiración mutua arrugaditas alrededor del ojo si tenía la hermana menor la supuesta encamada solo que sus piernas a diferencia de las de verónica eran perfectas no tosía ni esputaba ni a nadie odiaba tenía como dicen el mejor genio del mundo y nunca persona alguna mediota al aire de jamás haber escrito una sola línea de literatura se parecían tanto que pudieron con toda su comodidad alternar las visitas sin que yo notara diferencia alguna pues de hecho al término de la segunda visita quedé aún más enamorado de la primera persona no vieron mi carpeta desbordada de manuscritos sino el horror enojos enojos pelo nariz pescuezo boca y en algunas personas expresión así les produce una risotada dos en este caso particular la segunda fue comunicada según emisión más ronca es la pura verdad no pensé si quieran apartarles el peinado para comprobar cuál de las dos era la de cara quemada pues se me hizo una blasfemia interrumpir aquella fisicidad feliz dada en par y tal exactitud y comprensión de propósitos ante la existencia toda cuando se fueron de mí dando largos pasos dignos todavía se reían si ante un encarnamiento de perfección creo que insuperable ya estaba dispuesto otro que lo reemplazara con qué objeto recrearlo por medio de palabras qué haría entonces con ese paco de escritura sólo para seguir con la más fácil de las preguntas lo he perdido si quieren saber lo he tirado lo he canjeado por cerveza podrá el lector más avispado ayudarme a resolver las otras dudas por qué razón tuve que ser yo el escogido mandato tallado antes del primero de los siglos o puro azar y capricho femenino de venir a comprar un papel sellado y morirse de la risa ante el aviso de mis actitudes el plan fue concebido por ella por las dos en qué medida contribuy yo rumbo y corazón desechos a trazar el plan por qué acceder a darme el cheque y a la vez tanto cariño o el cariño no fue tanto cierto lo que pasa es que yo me imagino invento exagero un poco las cosas de qué sirve entonces la literatura quiere que les haga más preguntas o mejor el que les informo soy yo que soy un loco de muy buena familia que he dado tanto escándalo por estas calles que mi madre se encantó de la pena y hoy amenazó con desheredarme he pescado la tuberculosis y no tengo lecho ni pañuelitos dignos pero a la larga no me importa pueden decirme que ya no soy ni la sombra que me ven y no me conocen que ya no tengo remedio que ya yo me perdí pero lo que nadie sabe es que en estos últimos mil años yo no he hecho otra cosa que buscar a la parejita esa y cuando las encuentren van a ver de la parejita bueno Gracias.